Mira, si no, dice nuestro amor, dice que, Hay dios de los iconos, iconos, iconos. ¡LOS ANDERSONS! ¡Oh, Dios! ¡SPIRA, PELOS, PELOS! ¡NOS, PELOS! ¡NOS, PELOS! ¡HOS, PELOS! ¡HOS, PELOS! ¡AY, COFFA! ¡Que, allá, oye, vosotros, jamás! ¡Que hay debates, señor, y que aza, ¡Oye, sí, te oye, oye! y 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